Me siento contento y con mucha más responsabilidad, porque esto nos motiva a seguir trabajando. Llego a seguir trabajando porque lo que queremos es que el talento llegue, que lleguen los entrenadores para ver el talento que hay. Lógicamente, pues con algunas deficiencias, porque muchos de estos jovencitos que llegan a mostrar su talento no han tenido trabajo específico de porteros. Entonces, que vayan, que los observen y que les den seguimiento y lógicamente terminarlos de pulir para que en el futuro tengamos más porteros en Guatemala. Es invitar a todos los jóvenes, bueno, no jóvenes, le digo jóvenes por el siglo, pero si nosotros tenemos categorías abiertas de 8 años hasta 50, 60, el que quiera llegar a participar, porque tenemos categorías sub 11, sub 13, sub 15, sub 17, sub 23 y mayor. Entonces, todo el que quiera participar sea bienvenido. Estamos con las puertas abiertas y esperamos que lleguen, se diviertan, que lleguen y que lleven a la familia. Porque para nosotros, aparte de catalogarlo como el día del arquero, lo catalogamos como un día familiar. ¡Suscríbete al canal!